El tumor en su cerebro Dice que hoy sintió un juego Y siente que... El tumor El tumor El tumor El tumor Se dice el tumor El tumor El tumor El tumor El tumor El tumor en tu cabeza, sana completamente, sana completamente, sana completamente, sin sermé, en el nombre de Jesús. La hermana Icon traía un dolor en su hombro derecho y un cansancio, pero dice que desapareció totalmente el dolor, puede mover su brazo. ¿No puede hacer eso? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué la sanó? ¡Chifras! Muchas gracias. La hermana Naomi, la niña Naomi tenía un problema en su hombro que estaba salido y le sonaba, pero ella el señor ordenó ya su hombro naturalmente. Se disparició. Se le brotaba a ella. ¿Lo puede enseñar? ¿Lo puede enseñar? La niña tiene el ombligo regular ahora. Y lo mismo así, hoy. La niña con el ombligo brotando, estoy llorando por ella. ¿Cómo no? Estoy llorando por ella y gracias a Dios, el ombligo se normaliza. Se le homilizó el ombligo. ¿Quién la sanó a la niña? ¡Chifras! El man. Muchas gracias. Muchas gracias. La hermana Teresa Rodríguez. Altagracia Rodríguez. Traía un dolor en su vista, dolor en la cabeza. En los dos ojos, no podía llegar bien. Y ahora, mira bien que la sanó. ¡Chifras! Vamos a celebrar a Jesús. Dime, mi amiga, ¿qué pasó hoy? ¿Tres años? ¿Lo he peleado hoy? ¡Ah! ¡Ahora el tiempo de la fútbol! ¡Ah! Que la sanó... ¡Jesús! ¡Amén! ¡Amén! El que no va a venir otro día. Va a ser completamente. Completamente. Muchas bendiciones. ¡Amén! Los testimonios son lindos, mi amigo. Porque los testimonios glorifican a Jesús de la Biblia. ¿Amén? ¡Aleluya! 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 y se puede Dios ¿Quién le saló? ¡Jesus! Un aplauso al Señor en las muchas tradiciones muchas tradiciones Dime mi amigo ¿Qué pasó en esta noche? Una concepción que había problemas ya años con sus huesos y hoy desapareció y todo el frío en su vida y desapareció todo el dolor en su hueso ¿En sus huesos? ¿En los pies? ¿Sinció algo? Que sintió el calabro en los pies y el dolor se fue que la saló Jesús, Jesús muchas tradiciones Gracias ¿Por cuánto tiempo te alcanzamos dos años dos años hoy en esta noche usted va a dormir como un bebé ¿Amén? ¡Amén! Durban un bebé ¡Gracias! Muchas bendiciones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video